Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a la cancha de esta tercera edición. Se jugó un solo partido en domingo. Victoria de universitario en condición de visitante ante un independiente petrolero que no levanta en el campeonato. Fue 2 a 0, nos vamos directamente hasta el Estadio Patria. Para ver la presentación de independiente que recibía al equipo de Pablo Godoy. Arbitraje del señor Ivo Níngel Méndez. En este complemento de la fecha número 28. Y acaba de llegar el 1 a 0 del compromiso. No puede Arauz y miren lo que hace Juan Pablo Magallanes que tuvo un gran partido, hay que decir. El muchachito fue uno de los más destacados de este partido. 34 minutos, se marcaba el 1 a 0. La presión de Ábrego y el remate termina ingresando por el sector izquierdo. Con el 1 a 0 nos fuimos al descanso. Ya en la segunda etapa aparecerá el mejor delantero boliviano que tenemos. Por lo menos, sí, hasta esta jornada. William Álvarez con este cabezazo no puede llegar Díaz a la marca. Y se marcaba el 2 a 0 del compromiso. Con esta victoria universitaria en 26 presentaciones suma 34 unidades. Al igual que independiente, pero que tiene menos 6 goles de diferencia en esta jornada. Número 2.